Hola, hola mis amiguitos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Diana y el día de hoy les voy a estar mostrando cómo hice este hermoso maquillaje, me encantó, me fascinó, de verdad es que sí y este maquillaje yo lo llamé Cherry Makeup, que es como rosadito, rojito, anaranjadito llevo una combinación de todos y pues por eso le llamé de esta manera, este maquillaje de todos modos lo puedes ocupar como para un evento muy especial, como para una boda, una quinceañera que es exactamente estos colores por la mayoría de veces lo que se ocupa y también lo acompañé con este bonito peinado que son chinitos y como ya saben que mi cabello está súper pequeño entonces por eso se me ve más pequeño aún, pero les invito a quedarse en este video si están interesados en ver este maquillaje tan hermoso, así que empecemos y bueno lo primero que vamos a estar aplicando es nuestro corrector ya saben, el corrector sirve para quitar las líneas de expresión que tenemos en nuestro ojito y para aclararlo un poquito más para que nuestras sombras queden muy bien pimentadas y se vea más natural y más bonito nuestra sombra ahora vamos a estarla difuminando muy bien con esta brochita plana, gruesita para que podamos difuminar muy bien nuestro corrector hasta que no quede ninguna línea marcada y lo mismo vamos a hacer para ambos ojos también vamos a estar aquí vamos a estar aplicando después de haberlo difuminado muy bien vamos a estar aplicando polvo para sellar nuestro corrector ahora vamos a estar aplicando nuestra primera sombrita con esta brochita un poco gruesa y vamos a estar aplicando este colorcito como es un colorcito como vinito, cafecito más o menos y es de la paleta POUR y es la que se llama Festival y esta paleta vamos a estar ocupando para todo el ojo o sea es la única paleta que vamos a ocupar recuerden siempre difuminar muy bien para que no nos vayan a quedar esas líneas marcadas en el maquillaje así que tienen que difuminarlo muy bien y lo mismo vamos a estar haciendo en ambos ojos y lo mismo vamos a estar aquí Ahora nos vamos a estar aplicando el segundo color que es como un color anaranjadito, un color naranja también de la misma paleta Y lo vamos a estar aplicando en lo que es la cuenca de nuestro ojo y pasándolo un poquito hasta donde está nuestro párpado móvil igualmente difuminándolo muy bien Gracias por ver el video Ahora vamos a estar aplicando nuestro tercer color de la misma paleta y es un rosadito como con brillitos así que vamos a tratar de que quede bien marcado ese rosadito Porque recordemos que tenemos un colorcito fuerte que es el naranja arriba así que vamos a tratar de aplicar bastante producto para que se pueda apreciar el color rosadito Y esto lo vamos a estar aplicando en nuestro párpado móvil y también en nuestra cuenca de nuestro ojo ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora nada más les vamos a dar una repasadita en la parte de arriba del colorcito bonito con naranja para que quede un poquito más marcado en la cuenca de nuestro ojo Ahora vamos a estar aplicando nuestro tercer color y esto es nada más como unos brillitos que vamos a empezarlos a poner desde nuestro párpado móvil hasta donde llega nuestra cuenca de nuestro ojo Y nada más la vamos a estar aplicando en el centro de nuestro ojo y es preferible que lo apliquemos con el dedito para que quede bien difuminado y bien marcado el brillito Porque las brochitas nada más te lo botan y no lo dejan bien así que siempre que apliques brillitos aplícalo con tu dedito Ya habiendo hecho esto vamos a delinearnos nuestros ojos y vamos a hacer un delineado de gatito y el que voy a estar ocupando es este Luego de esto vamos a pasar a enchinarnos nuestras pestañas porque no me voy a poner pestañas postizas así que esto es opcional si ustedes se la quieren poner Y por eso yo me estoy enchinando las pestañas Ahora vamos a pasar a ponernos nuestra primera capita de máscara para pestañas Aquí podemos ver la diferencia en el ojo que tenemos máscara y en el que no La verdad es que la máscara para pestañas ayuda muchísimo Ya habiendo hecho nuestro rostro completo Ahora habiendo combinado todas las sombras que ocupamos en nuestro ojo Vamos a estarla poniendo también en la parte de abajo de nuestro ojo para resaltar la mirada Ahora vamos a hacer un delineado de ojo en la parte de abajo de igual manera para marcar nuestros ojos y para darle más expansión Ahora utilizando la misma paleta escogí el colorcito grisito como con brillitos para iluminar nuestro lagrimal de nuestro ojo La verdad es que está muy bonito y se ve grisito y lo ilumina muy bien Ahora utilizando este brillito que por cierto lo compré en Wish que es una tienda online y me costó nada más 2 dólares Vamos a proceder a hacernos una línea abajito exactamente abajito de nuestras cejas La verdad es que le va a dar un look muy bonito y se va a ver muy bonito Ahora vamos a estar pasando nuestra segunda aplicada de máscara para pestañas ¡Gracias! 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 Ahora vamos a estar aplicando este labial color rosita que es de la marca de L'Oreal Y la verdad es que si te queda un poco pálido a tus extremos nada más te lo pasa con tu dedito y se arregla ese errorcito También si tus labios son como los míos que no tiene tan marcada la lisita nada más te lo limpias con tu dedito y aplicas un poquito de iluminado ¡Gracias! 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 Bueno amiguitos hasta aquí acabó este tutorial de maquillaje y espero que te haya gustado mucho este tutorial de Cereza Makeup Entonces espero que te haya gustado mucho 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 si fue así regálame tu like y no olvides picarle el botoncito de aquí abajo que dice suscribirse Y espero que te sirva mucho este tutorial para algún evento, alguna boda, alguna quinceañera como ya les dije La verdad me encantó mucho y el detallito ese de los britos en la ceja a mí me fascinó, me encantó La verdad a mí sí me gustó mucho, ya sé que he dicho muchas veces que me gustó pero sí me gustó mucho mucho y con esto les dejo demostrado de que no necesitamos ser unas profesionales exactamente para podernos maquillar bonito y para podernos vernos bonitas sin que ir a pagar mucho dinero Y a veces pues nuestros bolsillos no son lo suficientemente y pues nosotros mismas podemos armar un maquillaje espectacular Y la verdad porque como ustedes saben yo no he ido a clases de maquillaje ni nada sino que esto lo he aprendido base viendo videos Y por eso les quiero dar a entender de que sí se puede, que nada más fijándonos bien sí se puede hacer Y lo importante es que este maquillaje se realizó nada más con una paleta Así que no necesitamos tener el montón de paletas para poder lograr un maquillaje bonito Así que espero que te haya gustado este video y nos vemos a la próxima Bye!